Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Los emprendedores también tienen un espacio en Estilo Medellín y Modal Barrio es uno de ellos. Yo soy Mariana Cuevas y soy la creadora de ETER, memoria cautiva, una marca de ropa interior urbana para mujer, co-creada por hombres que están privados de su libertad. Bueno, quisimos trabajar con ellos porque nos dimos cuenta que el 1% de la población que sale de la cárcel regresa a la cárcel cada mes. ¿Qué mejor que utilizar la creatividad como arma transformadora para cambiar mentes? Y por eso hacemos moda en la cárcel. Entonces por eso cada colección nosotros tomamos una gran palabra o un concepto general como amor, ilusión. Eso es lo que trabajamos con los chicos y a partir de esto ellos empiezan a desarrollar textos, frases, todo a partir de sus sueños, siempre llevándolos a cosas buenas y a cosas positivas y eso se plasma en cada una de nuestras prendas. Este estampado nace la primera semana que uno de nuestros chicos recuperó su libertad. Y esto precisamente expresaba eso que él estaba sintiendo al volver a la calle. Es por eso que es la única colección de todas nuestras prendas que tiene color. Nosotros hacemos ciudad y hacemos moda a partir de la resocialización. Por eso cada historia contada en nuestras prendas está cargada de libertad. Este proyecto de moda del barrio es una de esas iniciativas, una iniciativa muy importante para rescatar precisamente lo que pasa, la creatividad local, lo que pasa con todos estos emprendimientos. Emprendimientos y Medellín es una ciudad que respira moda sin ninguna duda. Y nosotros estamos encontrándolos a ustedes aquí en la calle, en Aquí te ves. Así que Gabriel Roldán nos mostró su mascotica. Hola, mi nombre es Gabriel Roldán, vivo aquí en Ciudad del Río y mi estilo es ser amante de los animales, de la naturaleza. Me encanta salir con mi perro a pasear, él se llama Odi. Me gusta mucho Ciudad del Río porque acá tenemos el parque, tenemos todos los árboles donde ellos pueden jugar, pueden salir como un rato a pasear. Y mi estilo es eso, ser amante de la naturaleza, me gusta mucho. Estamos con Carolina Ochoa que nos va a hablar de arquitectura y estilo. Hola. Hola. Carolina, háblanos un poco sobre arquitectura, ¿cómo es este proyecto? Bueno, Artefactos Arquitectura es un proyecto que surge a partir de la necesidad de volver la vida más elemental, de volver al hogar el estilo. Nosotros vemos que Medellín tiene diversas arquitecturas, vemos que pasa por diferentes tiempos y diferentes temporadas. ¿Qué podemos decir, qué podríamos decir del estilo de la arquitectura de Medellín? Pues es un estilo muy tropical, yo lo definiría como un estilo que se enmarca dentro de lo tropical y con eso hay varias corrientes. Personalmente, amo la arquitectura moderna insertada en el tiempo de nosotros, digamos el uso del ladrillo, el uso del cemento y esto combinado con la naturaleza, digamos que es un elemento que coexiste con el paisaje y pues genera espacios increíbles. Carolina, háblanos un poquito sobre estilos que estén en tendencia ahora en la arquitectura. Bueno, en tendencia yo creo que el estilo japandí, el estilo japonés, el estilo nórdico, pero todo eso reinterpretado, digamos, a nuestro territorio, al territorio del trópico. ¿Qué está pasando con el centro de Medellín? Uno ve que están iluminando los edificios, hay unos edificios que ya son icónicos, ¿para dónde va el centro de Medellín? Bueno, el centro de Medellín está pasando por una reestructuración, yo creo que como cualquier centro es donde fluyen, digamos, todas las energías, entonces está pasando por una modernización donde los hitos resaltan y donde también se está volviendo más verde y se le está dando más vida a través del paisaje. Carolina, háblanos un poquito sobre tu estilo, tú como arquitectura, ¿cómo te gusta? O sea, ¿con qué estilo te identificas? Pues a mí me encanta la arquitectura minimalista, digamos que es el estilo que más me define, pero no me enmarco en una sola arquitectura, digamos que uno a través del tiempo va cambiando y pues se va acomodando al momento de su vida, en este momento será el minimalismo, pero no sé después qué será. Bueno, muchísimas gracias, Caro, gracias por hablarnos de este proyecto como tan interesante. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.